Hola a todos mis buenas tardes y buenas noches a quien quiera que se encuentre vengo con un video para todos ustedes bueno pues les pedí con el consentimiento del joven para poder publicar este video en mi canal pues les invito a que se suscriban al canal de el el canal de el se llama Sangre Azul TV y pues aquí abajo les voy a dejar el link del canal del joven para que lo sigan bueno pues el mismo Mauricio Fuehne acaba de confirmar y delatar al FMLN y Arena que se encargaron de hacer tregua para reprimir al pueblo salvadoreño y ellos mismos daban las órdenes para asesinar al pueblo salvadoreño para que lo vean ustedes hasta el final y lo puedan compartir y lo hagan mirar este video y se suscriban al canal del joven que como les dije les voy a dejar aquí abajito el link para que lo sigan a él y da buenos contenidos bueno les dejo el video para que ustedes lo vean y lo juzguen véanlo hasta el final hola que tal mis amigos espero que este video me hagan ese gran favor y lo compartan para que vean realmente cuanta razón ha tenido el presidente Nayib Bukele en cuanto a todos estos chanchullos del FMLN y del partido Arena así que lo que vamos a leer es un tweet un comunicado de Giovanni Galeas para empezar pero presten mucha atención porque la verdad vale la pena porque de aquí ustedes se van a dar la idea porque hemos tenido tantas masacres tantos asesinatos y tantas violaciones y tantas otras cosas donde nada ha hecho la fiscalía nada han hecho los derechos humanos y todo ese desastre que hemos tenido así que vamos a empezar voy a tratar de ser un poco breve por favor vean el video hasta el final porque está la verdad interesantísimo no voy a meterme solo voy a ir leyendo porque la verdad que ya es la una de la mañana pero yo se los quise traer para que ustedes se den cuenta y compartan para que la demás gente también salga de esa oscuridad de esa ceguera partidaria que tienen dice Giovanni Galeas estoy leyendo el requerimiento fiscal contra los políticos que negociaron con las pandillas es un informe negro para la historia universal de la infamia resumiré en el siguiente hilo ese horror dice empecemos a leer en el 2012 Funes del FMLN autoriza asesinar a dos personas diarias por pandilla y depurar dentro de los penales a las personas que cometían algún tipo de infracción previa coordinación con quienes hacían la petición y posteriormente los trasladaban a Capres Casa Presidencial son tres pandillas eso equivale a seis asesinatos diarios autorizados directamente en Casa Presidencial durante el primer gobierno del FMLN y sigue marzo 2014 Norman Quijano de Arena reunión con pandilleros les prometió trabajar en leyes que sean de beneficio para ellos reducir la operatividad de la policía y del ejército quitar la ley de prescripción de maras y pandillas ya el Cohena le dio luz verde para todo o sea ya Arena ya estaba de acuerdo con todo eso Norman otra vez misma reunión les pedía que votaran por su fórmula presidencial que los habitantes donde ellos dominan voten por Arena de ganar las elecciones obtendrían favores y beneficios el Chivo de Centrales le dijo viejo si nos das los viáticos acordados hoy empezamos ahí está en 2016 Sánchez Serén del FMLN enlace telefónico entre pandilleros pónganle cuidado a esta partecita enlace telefónico entre pandilleros presos y libres autorizan hacer una jugada en un solo día para vengar cinco muertes y determinan atentado contra familiares de PNC solo pónganse a pensar esas firmitas ellos autorizaban eso nada más y nada menos que el nuégado y quien lo ve de palmadito verdad para este crimen de lesa humanidad no hay perdón ni olvido ni para ellos ni para quienes ahora los protegen desde la institucionalidad corrupta y los poderes fácticos envilécidos lo dicho malditos mil veces malditos como les digo cuanta razón ha tenido Nayib Bukele si es que solo el que no quiere ver no abre los ojos pero vamos ahora vamos a ver lo que respondió Mauricio Funes sobre esto porque también se reportó Funes así que sigamos viendo aquí está miren del periódico digital 24 horas dice aquí está miren este es parte del tweet de Giovanni Galeas pero vamos a ver lo que escribió Mauricio Funes aquí está la respuesta dice aquí no miento yo aquí dice aún hay mucha ignorancia nunca iban a ver nunca iba a haber un cambio mi campaña y mi gobierno fue una conjura política y un negocio desde un principio tanto ARENA y el FMLN me han protegido porque yo tengo información de atrocidades que nos incriminan porque siempre fuimos socios que les parece amigos ahora se dan cuenta porque están tan enmatrimoniados y siempre lo han estado pero con razón la verdad que estoy sin palabras bueno sigamos leyendo aquí dice abro y lo dice o sea que va a seguir el relato ahí abajo dice Funes recuerdan cuando pandilleros prendieron fuego al bus en mexicanos con gente adentro pues la historia no fue como la pintaron en los medios esa orden fue avalada por el gerente de la tregua munguilla payes o munguilla payes como la quiera llamar y compañía yo solo firmaba y me importaba un comino lo que hicieran imagínense este tipo no le importaba que que le que mataran a quien mataran y el munguilla payes yo no sé es que el problema hombre que toda la ley está vendida no hay nada ni de qué explicar no más decir eso corrompida y vendida gobiernos de arena y los que tuvimos del fmln siempre se han pactado se ha pactado y financiado a estos criminales con el único objetivo de ganar dinero sin importar las vidas que se pierdan en el proceso la tregua venía fraguando desde los gobiernos de Paco Flores o sea de ahí como por 2002 si no me falla la memoria ¿se imaginan ustedes? nuestra estrategia ha sido amordazar a la población con represión y muerte y que mejor verdugo que los mismos pandilleros ellos siempre han sido los mejores aliados y militantes para los que hemos tenido hambre de poder oigan bien hambre de poder y dinero arena y fmln nunca nos imaginamos que y aquí está se recuerdan ustedes de esto esta masacre un hombre podría echar a perder nuestros planes de soberanía o sea me imagino que aquí están hablando de Nayib Bukele arena y fmln y fmln nunca nos imaginamos que un hombre podría echar a perder nuestros planes de soberanía e impunidad que siempre ha reinado en el salvador nunca lo pensamos y es por eso que ahora nos hemos unido cuando antes fingíamos repudio entre arena y fmln porque ahora se ve amenazado nuestro bienestar y nuestras irregularidades que sin duda alguna van a ser expuestas en un futuro vaya veo a muchos que se preguntan porque esto porque lo otro cuando un ladrón va a querer el bienestar del justo los gobiernos de arena y fmln nunca han tratado al pueblo como ganado si cuando Nayib dice que si personas extranjeras vinieran al salvador un día quemarían a todos los políticos ni es una exageración o sea que si Funes al menos en esto si le está dando la razón al presidente Bukele el caso tan lamentable de estos pobres trabajadores asesinados pero que aún peor que un animal les pone en perspectiva lo cruel que hemos sido y lo vil o sea que este tipo está aceptando que han sido peor que animales él y todos sus asecuaces y tanto los de arena también de las acciones avaladas por los por las que hemos estado en el gobierno por más que yo huya y me quiera esconder aquí o allá la justicia llegará y no sólo para mí también a todos los que por hoy conocen como políticos no todos ustedes ya saben quiénes son no esperen nada bueno ni de mí ni de los que ahora ocupan un cargo público especialmente de los que ya ustedes saben que han masacrado al pueblo y hemos pactado con la inocencia y la sangre de un pueblo que lo único que ha querido es vivir en paz y salir adelante se imaginan ahí es donde yo les vuelvo y les repito cuánta certeza y cuánta razón ha tenido Nayib Bukele cuando dice que han pactado con sangre con la sangre del pueblo perdón el día que yo caiga caerán muchos esto es muy importante el día que yo caiga caerán muchos por eso es importante para todos los corruptos mantenerme lejos de la justicia incluso al maniático de Ortega bueno aquí voy a hacer una pequeña pausa se acuerdan ustedes de que el FMLN fue el que sacó a Funes y le buscó asilo cuando si ustedes se recuerdan antes que salieran todos los chanchullos que estaban dando que lo estaban investigando el FMLN lo que hizo es rápidamente buscarle asilo en Nicaragua así que bueno ahora ahí tienen aquí él lo confirma una vez más el día que yo caiga caerán muchos por eso es importante para todos los corruptos mantenerme lejos de la justicia incluso al maniático de Ortega imagínense ni el mismo que le dio asilo allá en Nicaragua se le se le escapa porque hasta él ha recibido regalías fuertes de dinero ahí está el clavo para darme inmunidad en Nicaragua si pues todos nos hemos preguntado porque en tan poco tiempo se hizo ciudadano Nicaragüense creen que el maletín negro para comprar diputados e impunidad es una falacia en realidad me río del show de los hoy parlamentarios por no querer aprobar el financiamiento el financiamiento perdón a seguridad porque no les conviene aparte no hay dinero que los motive de algo si darán cuenta después del 2021 cuando haya una nueva asamblea legislativa cuantos sospechosamente se irán del país por diversas razones y te preguntarás por qué porque aún algunos tienen corta memoria pero yo te lo voy a decir se irán porque verán venir la justicia y porque muchos tienen cola que les pisen y obviamente este servidor les asegura que ni querrán ir a purgar años a la cárcel por lucrarse del sufrimiento de muchas vidas el caso de anda durante décadas ha sido un negocio quiero que en este párrafo pongan mucha atención miren lo que dice siempre se le ha mandado agua contaminada a la gente porque así los casos de insuficiencia renal ayudan a la economía médica a generar más ingresos por estos casos y muchos otros más si no miren si yo atendí esta problemática si es que miren es que está claro si ellos mismos desaparecían las medicinas se las hueveaban y se las iban a vender a clínicas privadas y todas las cosas bueno sigamos y si alguien tiene dudas de todo esto que he manifestado consulte la historia y saquen sus conclusiones y ya por último dice como como ha sido la seguridad desde que las pandillas controlan la población pues ellos imponen el orden ellos matan al que se oponga ellos violan mujeres y niñas y nadie puede decir nada porque si lo hace se muere no piensen que todo esto es solo obra única de las pandillas más claro señores yo pienso que aquí si el señor se está confesando fuertes declaraciones la verdad y esto es el el requerimiento fiscal que le ha mandado el fiscal general Melara allí a la asamblea legislativa para desaforar a Quijano pero sabemos que no lo van a desaforar porque pues si ellos mismos están untados eso es casi imposible solo recuerden esta masacre no si es que la verdad que bueno amigos les quería traer este video la verdad triste triste historia pónganse a pensar que desde ahí como por el 2001 para acá esto ya estaba acordado ya sabía ellos ya daban órdenes recibían órdenes de cuantos iban a matar donde los iban a matar y todas esas atrocidades pero bueno espero que les haya sido de interés este video por favor compartan porque la verdad que esta información está verdaderamente triste y aparte de eso que bueno que interesante de que no sé o sea no sé cómo es que este mauricio funes está confesando así pero algo algo ha de traer entre manos cuídense por favor y hasta pronto que más podemos que más nos pueden hacer cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlo del poder cuántas